A propósito del campamento musical Marqués de Mancera, Camus, así se deletrea, nosotros conversamos con un dúo maravilloso de una pianista y un clarinetista. Los quiero invitar para que vean esta entrevista. Sí, bueno, muy contenta siempre. Tocar al aire libre es, para mi gusto, una experiencia muy especial, es muy reconfortante y muy agradecida de la oportunidad y de la calidad del instrumento también. Así que, eso, muy contenta. ¿Qué te pareció tu compañero? Porque hicieron un dúo bastante aplaudido. Bueno, yo siempre pienso que Víctor toca muy bien, es muy buen músico y clarinetista. Así que, muy contenta, la verdad. ¿Y qué te parece que estas oportunidades en el campamento musical Marqués de Mancera se les abran, no solo a ustedes, sino a muchas otras músicas y músicos que se vienen a presentar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece sumamente positivo y ojalá que se realizaran más instancias así, donde se ponga el valor tanto la música nacional, creada por artistas locales y nacionales, tanto como la música europea, que a veces la gente o bien no tiene acceso a ella o no la conoce, simplemente. ¿Y las oportunidades para los jóvenes también? ¿Cómo lo ves? Por supuesto. Bueno, yo alguna vez vine, yo vine de muy joven alguna vez a tocar acá. Así que, el campamento me ha acompañado en varias ocasiones. Y, por supuesto, para quienes están o bien estudiando todavía o comenzando su instrumento, es una oportunidad muy enriquecedora. Bueno, este ha sido un gran viaje que viene desde el año 2019, a finales del 2019, nosotros tuvimos nuestro primer ensayo y ahí comenzó el estallido social. Y, bueno, meses después pudimos trabajar un poquito más y ahí vino la pandemia. Entonces, este es un proyecto que básicamente se realizó cada uno en puertas adentro de su casa. Y nació como un proyecto online, donde grabábamos con Vale videos, los compartíamos, hicimos hartos videos en nuestro canal de YouTube. Fue toda una experiencia virtual, o sea, durante todo lo que fue la pandemia. Y ahora, por fin, poder salir a los escenarios, poder salir afuera a respirar aire puro y tocar, hacer música para un público en la presencialidad, es realmente maravilloso. ¿Qué pasa, Vale? Hacer que se venga, 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 dígalo. Que tenemos dos buenas noticias, dos muy buenas noticias. Nos ganamos dos fondos del Ministerio de Culturas y vamos a participar en el segundo Festival de Música ON, que es un festival gestionado, autogestionado junto a otros grupos de cámara. Esta vez se va a realizar en el norte y antes había sido virtual, entonces ahora va a ser presencial. Y la segunda muy buena noticia es que también ganamos un fondo para hacer nuestro primer disco. Así que vamos a hacer nuestro primer disco durante el próximo año. Víctor, bueno, me imagino que esto los pone contentos, sin duda alguna. O sea, nosotros hoy día, los que estábamos de público, vibramos con lo que ustedes hicieron. La verdad es que, claro, también sufrimos, los que hacemos la transmisión, sufrimos, porque siempre hay imponderables, que el contraluz, que una cámara que no ha funcionado bien a veces. Pero finalmente, esto que ocurre, esta simbiosis que logras con tu compañera, se traduce en esto, son éxitos. ¿Cómo los viven ustedes? Mira, nosotros los vivimos muy alegremente. De verdad que hemos trabajado mucho, harto, harto, harto trabajo. Y, bueno, nosotros trabajamos en regiones diferentes, porque yo estoy en Santiago, va acá en Valdivia, así que yo viajo para acá, o ella viaja para allá. Y siempre estamos viajando, encontrándonos, ensayando. Y la verdad es que llevamos, yo siento que llevamos dos años, tres se podría decir, cosechando y ya estamos empezando a sembrar un poquito la alegría del público. ¿Nace aquí entonces un mensaje final para las jóvenes, los jóvenes? Porque se puede, ustedes dan muestra de que sí se puede. Hay que ser fuerte, resiliente y constante, y paciente. Porque por lo menos para el disco, nosotros esperamos un buen rato, nos costó. Y hemos hecho grabaciones independientes también. O sea, nunca nos hemos detenido, hasta que finalmente logramos nuestro mayor objetivo, diría yo, como un gran hito en nuestro dúo, que, como contaba Víctor, fue bastante virtual al principio, y lograr como esa unión como grupo de cámara y esos éxitos, obviamente, para nosotros es muy importante. ¡Suscríbete al canal!